Hace algunos meses la empresa GAMI, que fuera contratada por la anterior administración para llevar a cabo los trabajos en el ombligo verde de Cancún, para la realización de una plaza del Bicentenario junto con la instalación de los Héroes de la Independencia, que finalmente fue echada para atrás por parte del organismo ciudadano, demandó al ayuntamiento por 50 millones de pesos. En ese tenor, el municipio llevó a cabo el análisis al respecto y determinó que eran solamente 8 millones por los trabajos realizados que no prosperaron. Sin embargo, hubo la negativa de aceptar este pago, por lo que se irán a juicio para determinar lo conducente. La ley permite a las autoridades de que al no presentarse la parte contratante, pues se haga un finiquito unilateral o una estimación unilateral, que es lo que se hizo. Esa estimación unilateral a juicio del ayuntamiento, de la administración anterior, daba un importe como de 8 millones de pesos para pagar. De los trabajos ejecutados. Y es que las obras del malogrado ombligo verde nunca se terminaron, únicamente se afectó el área verde, informaron un gran oyanco donde se construiría un estacionamiento. Sin embargo, al parecer a la empresa le quedaron mal y por esa razón demandaron. Lo que nos presentan a nosotros ahorita es que hagamos un dictamen si es correcto o no el trabajo que se hizo en la administración anterior con respecto a la estimación unilateral. Y realmente está muy bien elaborada, está muy bien hecha. Los trabajos que se ejecutaron rondan en más o menos entre los 8 millones de pesos y eso es lo que hasta ahora hay. Un peritaje no podemos darlo porque realmente no nos consta a nosotros en esta administración exactamente, ¿no? Pero la revisión que se hizo del expediente de la administración anterior es correcto. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.